Bueno, aquí estamos ahora con Chad Lyons de General Motors y General Motors tiene aquí su propio auto show aquí en Nueva York, su propio salón para mostrar todos los autos y todas las marcas, Chad. Claro que sí, Javier, estamos muy emocionados. Obviamente tenemos muchísimos productos de los cuales estamos muy emocionados y los queremos hablar hoy. ¿Cuáles son las principales novedades de General Motors aquí en Nueva York? Mira, aquí en Nueva York lo que vamos a hacer, acabamos de introducir tres vehículos muy importantes. Obviamente el primero es el Z06 convertible. Si te acuerdas, en Detroit introdujimos el Z06 Coupe, que la verdad es el vehículo de más alto rendimiento que jamás hemos producido. 625 caballos de fuerza, de 0 a 100 en menos de 3.5 segundos. Entonces el convertible también va a tener un chasis muy rígido, tiene una estructura de aluminio, es muy liviano y la gente lo va a poder llevar a la pista de carreras. Ya, el Stingray que salió el año pasado, que ha ganado un montón de premios y que de hecho está nominado al premio del auto mundial del año. Correcto. Salió hace un año. ¿Cómo van las ventas de ese auto y cómo se proyectan las de estos nuevos otros modelos? Mira, la verdad que, como tú dices, el Stingray ha sido recibido con mucho éxito, mucho entusiasmo. También recibió el premio de carro de North American Car of the Year. Entonces estamos muy felices por eso. La gente los está ordenando, hay algunas concesionarias que no tienen suficientes, entonces... Ese es un problema, un buen problema, ¿no? Sí, es un excelente problema por tener, estamos muy emocionados. El Z06 va a ser la versión premium del vehículo, entonces obviamente va a ser más caro, entonces vamos a ver menos gente comprarlo, pero va a ser recibido de una manera muy extraña. ¿Cuál será la diferencia de precio? Porque el Stingray empieza alrededor de 65, por ahí, ¿no? Correcto, un poquito menos, 53, el completamente modelo base. El Z06 no hemos anunciado el precio, pero va a ser muy comparable al Z06 que existe ahorita, el que existe en 2014. Y tomando en cuenta las prestaciones, como decías, más de 600 caballos de fuerza, esa estructura de aluminio, la tecnología de la suspensión magnética y todo ese tipo de cosas, en realidad estos autos, los Corvettes, compiten ahora, sí, ya con el interior muy mejorado también, con los europeos prácticamente, ¿no? Sí, claro que sí, o sea, es un vehículo, la verdad, mucha gente, muchos periodistas nos dicen, oye, la verdad, este vehículo por lo que es, realmente es un... Es un robo el precio, porque, como tú dices, podemos poner este carro en la autopista con cualquier otro vehículo europeo. Claro, que valen dos o tres veces más, un Ferrari, un Lamborghini, un Mercedes Benz. Correcto, entonces este vehículo es el vehículo más rápido de producción que hemos producido. Tiene diferentes partes, como lo que son nuestros frenos Brembo, que son Carbon Ceramic Matrix, son excelentes, los tenemos ahorita el primero en el Camaro Z28. También, como te dije, todo el chasis es una estructura de aluminio que la hace muy liviano. Tiene un paquete aerodinámico excelente que produce lo que llamamos downforce, que ayuda a que el carro pueda agarrar las curvas en la pista mejor. Y lo interesante, Javier, para mí es que este es un vehículo que también puedes manejar al trabajo todos los días. Te lo puedes llevar a la casa y el fin de semana, si quieres ir a la pista de carreras con tus amigos, lo puedes hacer. Ahora, estos autos, que mucha gente sí los utiliza, así como del diario, digamos, son autos que eventualmente van a ser de colección, ¿no? Claro que sí. No, claro que sí. Estos van a ser realmente vehículos históricos. Este año vamos a cumplir una meta, 3 millones de Corvettes, desde que introdujimos el primero en los años 60. Entonces, es un vehículo parte de la cultura americana y va a seguir en el futuro de este país. Bueno, y después de, digamos, al otro extremo del espectro de General Motors, una nueva novedad, el Trax. Ese auto que en otros países ya se vende, ¿no? Con mucho éxito, pero acá no, en Estados Unidos. Mira, lo que pasa es que el Chevrolet Trax es un vehículo basado en el Chevrolet Cruze y del Sonic y se produce en México y en Corea. Y es un vehículo, como tú dices, que lo hemos estado vendiendo en 60 diferentes países. Ha sido recibido con mucho éxito. Es muy eficaz, tiene buen rendimiento de combustible, buenas tecnologías a un muy buen precio. En Estados Unidos, el segmento en el que se encuentra el Trax, que son los SUVs, los vehículos utilitarios de tamaño compacto, se estima que va a crecer un 80% en los siguientes tres años. Entonces, hay una gran oportunidad para Chevrolet. Exacto. Entonces, ¿ese no es un crossover, digamos, mediano, compacto? Los tamaños a mí me confunden porque a veces dicen tamaño mediano y entran siete personas en uno. ¿Cómo es las especificaciones? Sí, mira, en este van a poder entrar cinco personas. Realmente lo llaman el tamaño compacto de SUV. Ya. Después de este tenemos obviamente el Iconax, que es un poquito más grande. Pero sí, cinco personas pueden caber. Tiene 1,700 litros capacidad de carga. Entonces, excelente para tomar viajes fines de semana y muy, muy eficaz. Rendimiento de combustible, te cuento rápidamente, 34 millas al galón en la carretera. Ya. Entonces, muy, muy, muy eficiente. ¿Ese motor gasolina? Porque también ya el Cruze salió con motor diésel también el año pasado, pero ¿este va a salir con gasolina? Sí, este es de gasolina. Es un motor de 1.4 litros turbo cargado, 138 caballos de fuerza más o menos. Entonces, excelente para también la gente que quiere manejar en la ciudad o en los suburbios. Entonces, muy, muy buen vehículo. Y muchas novedades. Y entonces, ¿cuál? ¿Algún otra? ¿Me decías otro? ¿Hay un tercer vehículo presentándose acá? Sí. Mira, el vehículo que más se vende para Chevrolet a nivel mundial es el Cruze. Es un vehículo global, estamos hablando. Y el Cruze le hemos hecho unos nuevos diseños en la carátula. El frente lo cambiamos, lo hicimos un poquito más parecido al Impala, al nuevo Malimo. Y vas a ver más vehículos Chevrolet en el futuro que van a tener ese mismo diseño. También, obviamente, lo más importante es la tecnología que encuentras dentro del vehículo. Va a tener nuestro sistema de 4G LTE conectividad. Entonces, básicamente, lo que puede hacer nuestra gente es pagar una suscripción y pueden utilizar su vehículo como un hotspot de Wi-Fi. Wow, increíble. Y otras cosas que ha hecho General Motors muy inteligente también, por ejemplo, el Spark, que le puedes poner las aplicaciones del auto, de tu teléfono, perdón, en el auto como navegación y todo eso. Ese tipo de cosas también se aplican a otros modelos. Sí, de hecho, se aplica al Trax y al Cruze también. Lo que encontramos es que estamos viendo mucha gente joven que está entrando a estos vehículos por primera vez para Chevrolet. Entonces, en vez de tener que pagar 600 dólares como una opción cuando compras tu carro para tener un sistema de navegación, compran un app en su teléfono de 50 dólares y se proyecta esa aplicación en la pantalla. Oye, eso es increíble, ¿no? Sí. ¿Cómo ha ido cambiando eso? Porque tú decías, los conductores jóvenes, digamos, los que están empezando a manejar, ellos no conocen de otra cosa. No conocen de CDs, no conocen de cassettes, de todo eso. Y ya esperan tener ese tipo de cosas. Esperan esas tecnologías y también son muy frugales, ¿no? Entonces, quieren ahorrar, quieren hacer una compra que les va a dar lo que ellos quieren. Quienes están conectados, también tenemos conectividad en estos vehículos con Apple, Siri. Entonces, si tienes un iPhone, básicamente apretas un botón en el volante y puedes hablar con Siri de una manera muy segura. ¿Quién me ha mandado mensajes de textos? ¿Cuál es mi siguiente cita en mi calendario? Todas esas cosas. Excelente. Bueno, Chad, muchas gracias por esta información de General Motors. Estamos aquí en el Auto Show de Nueva York y seguramente en el resto del verano y el resto del año muchas más novedades, ¿no? Vienen por ahí. Claro que sí, Javier. Siempre un gusto estar contigo. Gracias, Chad. Bye. Pues eso fue todo de la cobertura del Auto Show de Nueva York aquí en Auto 060 en Cristina Radio Network. Una vez más los invito a que vayan al canal de YouTube Autos Javier Mota para que vean toda esta cobertura en video. Y los esperamos próximamente aquí en Cristina Radio Network en una edición más. Yo soy Javier Mota y esto es Auto 060. National Latino Broadcasting.